Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. El día de hoy en este video vamos a revisar las 9 intervenciones de la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Bien, pero antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Valvas Academic y en Facebook como Valvas Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda, comparte este video para que llegue a más personas. Vamos a comenzar. Bien, te decía que vamos a revisar las 9 intervenciones de la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. En días pasados se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 230821. De manera genérica es el que tiene que ver con el regreso a las escuelas o a clases presenciales. Y establece lo siguiente, para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se implementarán las siguientes 9 acciones clave. Entonces aquí les denominan acciones clave, pero en realidad son las 9 intervenciones que te comentaba. Aquí están, mira, la salud es primero, 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la repertura de las escuelas. Entonces vamos a revisar la primera que tiene que ver con los comités participativos de salud escolar. Y establece lo siguiente, los comités participativos de salud escolar se crearon en marzo de 2020 en el marco del Consejo de Participación Escolar bajo la denominación de Comisión de Salud y ahora se denominan comités participativos de salud escolar. Estos se integrarán, se integran con representación de las madres, padres de familia o tutores. Así como el personal docente, el número de integrantes puede variar en cada escuela o centro educativo de acuerdo con sus necesidades. Esto lo puedes ver en el anexo 1, vamos a revisarlo. Y mira, aquí está el anexo 1, Comité Participativo de Salud Escolar. ¿Quiénes integran el Comité Participativo de Salud Escolar? La directora o el director de la escuela quien preside y coordina el comité. Madres, padres de familia o tutores o algún otro integrante de la familia de la o el alumno que desee apoyar. Maestras y maestros, ¿cuáles son las funciones del comité? Participar activamente en la elaboración e implementación de las siguientes acciones. Organizar las jornadas de limpieza de la escuela durante todo el ciclo escolar. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar sobre las medidas sanitarias que correspondan. Apoyar en el sistema de monitoreo de la escuela cuando así se requiera. Apoyar en la instalación y aplicación del filtro escolar. Coadyuvar en la higiene escolar. Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. Campañas informativas, monitoreo de lavado de manos, reforzamiento de hábitos de higiene y salud, etc. Ahora bien, ¿cuántas personas integran el comité? Al menos tres representantes de las madres, padres de familia o tutores. Tres maestras o maestros quienes serán electos y la directora o el director de la escuela. La cantidad de integrantes del comité puede ampliarse de acuerdo a las necesidades y tamaño de la escuela. Ahora bien, el comité, en conjunto con la autoridad del plantel, evaluará la eficacia y la pertenencia de las acciones establecidas y de ser necesario ajustarlas. El trabajo coordinado de la autoridad escolar y el comité participativo de salud escolar son esenciales para que la escuela sea un entorno seguro para todos. Entonces, si eres mamá o papá y estás viendo este video, te invito a participar en este comité para que coadyuves en la mejora y la salud de tu plantel. Bien, dentro de la primera intervención encontramos la relación con la escuela y los centros de salud local. Las autoridades educativas locales propiciarán la coordinación institucional con las autoridades de salud local, municipal o jurisdiccional o estatal. Este apoyo es importantísimo ya que ahí deberán ser enviadas aquellas personas que sean detectadas con signos y síntomas en la aplicación de los filtros de corresponsabilidad. Además, ahí recibirán apoyo en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bien, continuamos con la primera intervención. Aquí también establece las jornadas de limpieza. Todo esto ya sucedió porque este próximo lunes ya regresan a las escuelas o a las clases presenciales todos los alumnos del país. Incluso los de Veracruz que han sido impactados por el huracán. Entonces, en las medidas en las que sea posible regresar, van a tener que también regresar a clases presenciales. Bien, jornadas de limpieza. Aquí se establece que se coordinarán cuatro acciones de limpieza de las escuelas. Vamos a ver. La jornada de limpieza previo a la reanudación de las clases presenciales. Eso, bueno, ya se realizó porque las clases presenciales comienzan el próximo lunes 30 de agosto. Siguiente, las jornadas periódicas de limpieza, y esto es importantísimo, y general de la escuela. Dice lo siguiente, además de la jornada de limpieza, se recomienda realizar jornadas periódicas con la frecuencia que cada escuela de educación básica determine. Se recomienda hacerlas cada mes o cada dos meses. Ahora, pon atención a esta parte, la limpieza diaria en la escuela. Se recomienda lavar las superficies, tales como pisos, sanitarios, lavabos, bebederos, así como realizar la limpieza de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, es decir, todos los objetos en los que el resto de los alumnos han tenido contacto. Limpieza diaria en el salón de clases. Se recomienda la limpieza de las superficies y objetos que se tocan constantemente. Entonces, cuando llegas a la escuela, tienes que limpiar tu espacio de trabajo, y cuando te vas también, dejarlo sanitizado, para que para el siguiente día, al grupo que le corresponda acudir a trabajar, lo encuentre limpio y sanitizado. Ahora, pon atención en esto, es de vital importancia mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas, y permitiendo la entrada de la luz del sol. En caso de utilizar soluciones cloradas, éstas deben prepararse en el momento en que se usarán, y no combinarse con otros productos de limpieza. Los productos químicos, como el cloro, deben etiquetarse y resguardarse fuera del alcance de los escolares. Ahora, pon atención a esta estrategia, porque son filtros de corresponsabilidad. Esta estrategia exitosa para la reapertura de las escuelas requiere involucrar a toda la comunidad escolar para establecer un entorno seguro para el personal docente, directivo de apoyo y asistencia a la educación. Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria, no debe asistir a la escuela. En su lugar, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Ahora bien, te pido que seas muy sensible en esta parte, y coadyuves si eres padre de familia o maestro, para que se lleven a cabo estos tres filtros. Se requieren tres filtros de corresponsabilidad. El de casa, el de la entrada de la escuela y el de la entrada a los salones. Entonces, el de casa es indispensable porque los papás o las mamás o los tutores le van a comunicar a los maestros los síntomas o los signos que tiene su hijo, y en vez de llevarlo a la escuela, si es que tiene algún síntoma respiratorio, algún signo respiratorio, lo va a llevar al médico y no a la escuela. Filtro en casa. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, identifiquen, antes de salir con rumbo a la escuela, la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, o algún síntoma de enfermedad respiratoria, como dolor de garganta, secreción nasal, abundante. Y quiero hacer énfasis en este párrafo. Si una niña, niño, adolescente o cualquier otro habitante del hogar presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. Ahora bien, el filtro en casa, por eso te decía que si eres papá o maestro, es de vital importancia que apoyes en esto. El filtro de casa también aplica para el personal docente, directivo o de apoyo y asistencia a la educación. Debiendo quedarse en casa si presenta algún síntoma o signo de la enfermedad, acudes a tu médico y si te determina que tienes COVID, le comunicas a tu autoridad educativa y te tienes que cuidar. 2. En caso de que un integrante de la familia con el que conviva cotidianamente se le haya confirmado un diagnóstico positivo de COVID-19, se deberá informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas. 3. Atentos a la aparición de estos, este supuesto aplica también para personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación. Y es lo que te comentaba, en caso de identificar alguno de estos síntomas, lo que tienes que hacer es acudir al servicio médico de la unidad de salud que te corresponda para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. Bien, vamos con el filtro en la entrada de la escuela, filtro escolar. Parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas de tener la infección por el virus SARS-CoV-2. Por ello, la implementación de filtros escolares en las entradas del plantel tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. Bien, este filtro escolar se aplica a toda persona que ingrese a la escuela a fin de mantener un entorno que promueva la salud. Para implementar adecuadamente el filtro escolar con antelación se deberá Involucrar a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar Principalmente a aquellos que participan en la implementación del filtro conforme a los acuerdos que se establezcan y con la información contenida en esta guía y los materiales que la misma sugiere. Es decir, van a tener las herramientas y los elementos, por ejemplo. Van a tener el termómetro para tomar la temperatura, van a tener el gel antibacterial para aplicarlo, lo van a revisar, que lleven el cobreboca de manera correcta. Si es posible llevar careta también, careta facial también es, lo van a revisar. Y tendrían que revisar, recuerda que es un regreso escalonado, entonces tendrían que revisar si apareces en la lista, en el listado, y te corresponde asistir ese día a la escuela, ¿ok? En caso de no tocarte ese día, tienes que revisar siempre tus horarios para que sepas cuándo te corresponde acudir. Y ellos van a revisar eso en la entrada, que te toque o te corresponda ese día, acudir a la escuela a clases presenciales. En este momento, las escuelas ya realizaron la señalización para que respetes la sana distancia para los accesos a las diferentes escuelas. Entonces, tienes que revisar muy bien el acceso a tu escuela, tienes que revisar y respetar sobre todo la sana distancia colocándote en el lugar que te corresponde. Es decir, puede haber flechas o puede haber una marca en la que te indique que te debes de parar ahí mientras están revisando o realizando el filtro para poder acceder a la escuela. Entonces, respeta, por favor, estos espacios para que sea mucho más ágil el ingreso a las instituciones. Al ingreso a la institución, las personas del filtro, las mamás, los papás del filtro escolar, les van a preguntar ¿Tienes fiebre o temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? Y si la respuesta es negativa, bueno, le van a tomar la temperatura y le permiten el acceso. Ya te había comentado, ¿no? Que use correctamente el cubrebocas y que sea el día en que le corresponde ingresar. Ahora bien, una vez que realizaron estas preguntas o realizaste estas preguntas, aún así le debes de tomar la temperatura. Y esta debe oscilar entre 36, 36.5 y 37.4. Si excede esto, entonces tendríamos que o tendrías que enviarlo al centro de salud para que lo diagnostiquen y revisen si está contagiado con el COVID. Esta parte me parece importante. Por favor, toma mucho en cuenta esto. Dice, en caso de escuelas donde no sea posible la adquisición de este tipo de termómetros, la respuesta negativa a la pregunta sobre fiebre le dará la entrada. Es decir, si te dicen solamente que no tienen fiebre, pues tendrás que dejarlo entrar. Pero tomen por favor las medidas necesarias. Siempre mantengan la sana distancia porque si no tienes un termómetro y accede a la escuela y el niño o la niña te dijo que, o la persona que está ingresando a la escuela te dijo que no tiene fiebre, es nada más así y no tienes la manera de comprobarlo, pues vas a tener que dejarlo entrar. Pero hay que mantener la sana distancia porque pues no sabemos realmente, al no tener un termómetro no sabemos qué puede pasar, si la temperatura realmente la tiene elevada o no. Entonces tengan mucho cuidado por favor con esta parte. Bien, hay otros aspectos importantes. Ya te decía, revisar que todos ingresen y que todos los que ingresen a la escuela porten el cubrebocas, ya te lo había comentado. Monitorear que todo el alumnado que asistan a la escuela se laven las manos. También que al ingresar se vayan directo a su salón. Y lo que te decía, si alguien tiene temperatura elevada, enviarlo directamente al servicio médico. Bien, ¿qué requerimos o qué requieres para el filtro, para poder instalar el filtro escolar? ¿Requieres la guía de preguntas? Ya comentamos cuáles son las preguntas. ¿Requieres un termómetro también? ¿Requieres agua, jabón, soluciones a base de alcohol, el gel antibacterial? ¿Ok? ¿Requieres mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución clorada para mantener limpio y desinfectado? ¿Papel higiénico o pañuelos desechables? ¿Y requieres también un bote de basura con tapa y bolsa de plástico para todos los desechos? ¿Ok? Bien, recuerda que si las escuelas cuentan con dos o más accesos, seguramente es porque tienen muchos alumnos y entonces van a tener que instalar diferentes filtros. Entonces, pon mucha atención, si eres alumno y estás viendo este video, pon mucha atención por el acceso que te corresponde ingresar para evitar aglomeraciones, para agilizar el acceso. ¿Ok? Y si estás en el filtro maestro, si estás en el filtro padre de familia, no podemos, dice, en ningún caso se dejará a las niñas, niños o adolescentes fuera de la escuela. Entonces, hay que ser muy claros con los días que les corresponde acudir a las clases presenciales. Ahora bien, si detectas a un alumno con algún síntoma o algún signo propio del COVID-19, pues lo que tienes que hacer es pedirle al padre de familia que lo traslade al centro de salud para que le hagan los exámenes pertinentes y te informe de manera inmediata los resultados de los mismos. En caso de no localizar al padre o madre de familia, tendrás que tener al alumno o a la alumna en un espacio limpio, en un espacio seguro, en espera de que vayan a recogerlo. ¿Ok? Entonces, así tiene que ser porque hay algunos síntomas que pueden indicar que tiene COVID y si lo colocas en el aula, bueno, pues pondrías en riesgo al resto de los alumnos. Por eso se indica que estos alumnos tienen que estar en espera de los papás, de la mamá, del papá, del tutor y para que lo lleven al centro de salud. Ahora bien, una vez que accesan a la escuela y pasan este segundo filtro, porque el primero fue el de la casa, este es el segundo filtro, el de la escuela, el de la entrada a la escuela y este es el tercer filtro, el filtro en el salón de clases. El personal docente será responsable de la aplicación de este filtro. Conocer e ir monitoreando a las y los alumnos que están bajo su atención no solo permitirá protegerlos a ellos, sino que estará protegiendo a toda la comunidad educativa y a sí mismo. Ahora bien, pon atención a esto. Si se han llevado a cabo los filtros en casa que te acabo de comentar y el de la entrada a la escuela que también lo acabamos de comentar, es menos probable que se presenten casos de malestar en el alumnado, debido a que ya lleva dos filtros, ¿no? Sin embargo, podría ser que alguna persona manifieste dichos signos o síntomas durante la jornada escolar, por lo que el personal docente podrá identificar los inicios de una posible infección respiratoria e informar a la autoridad educativa de su escuela, quien a su vez contactará a la madre, padre de familia o tutor y ellos a su vez al personal de salud, quien definirá si se trata de una infección por SARS-CoV-2. Por eso es importante mantener esta comunicación con madres, padres de familia, tutores y sobre todo con los centros de salud. Ahora bien, tienes que hacer énfasis ya de estos aspectos que te voy a comentar porque son muy importantes para cuidarse. Lo que tienen que hacer es estarle comentando a los alumnos, a las alumnas que se estén lavando frecuentemente las manos o utilizando gel antibacterial, si es que no cuentan con agua suficiente, alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina C, promover el autocuidado, hábitos de higiene personal, como asearse diariamente, uso de ropa limpia para asistir a la escuela, aún y cuando no corresponda el uniforme, lavado de dientes, entre otros. En caso de que te pidan un uniforme, en caso de no, bueno, pues cambiarte de ropa, ¿ok? Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, mantener limpios y desinfectados todos los espacios, el mobiliario, el equipo y materiales didácticos y de trabajo. Usar sólo los materiales y útiles escolares propios. Esto es importantísimo. Ya no puedes prestar, no puedes prestar absolutamente nada. Usa sólo tus materiales, ¿ok? No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, utensilios de higiene personal y útiles escolares, como lápices, plumas, cuadernos, entre otros. Lo que te decía, no puedes prestar tus cosas, solamente puedes utilizar las tuyas. Bien, promover la práctica de la etiqueta respiratoria. En el alumnado, esto es, docentes y personal del plantel educativo, cubrir la boca al toser y estornudar con un papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. No escupir. Promover la práctica de medidas de higiene para la preparación y el consumo de alimentos. Implementar prácticas de limpieza en la escuela. Reconocer la importancia de acudir a su unidad de salud ante cualquier manifestación de síntomas o enfermedad. Evitar el consumo de alimentos y bebidas al interior de salones de clases. Todo esto es la primera intervención. Es importantísimo que lo tomes en cuenta. Vámonos con la segunda intervención. La segunda intervención se denomina manos limpias. Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a las demás personas, ya que cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y este no se elimina a través del lavado con agua y jabón o con una solución de alcohol gel al 70%, puede pasar de una persona a otra. Es por ello que el lavado de manos debe ser una práctica frecuente durante toda la jornada escolar para prevenir este y otro tipo de enfermedades en la comunidad. Entonces, ya sabes, a lavarte las manos o aplicarte gel antibacterial. Al ser una práctica crucial para prevenir enfermedades, es importante que las escuelas, con el apoyo de las familias y de las autoridades educativas locales, prevean la disponibilidad de agua y jabón o solución de alcohol gel al 70%, toallas de papel para el secado de manos, depósitos de basura protegidos con bolsa plástica, en baños, salones, oficinas y áreas comunes, entre otros. Entonces, esta segunda intervención tiene que ver con mantener tus manos limpias, ya sea con agua y jabón o con gel antibacterial. Vámonos con la tercera intervención. La tercera intervención tiene que ver con vacunación del personal educativo. Hay personas que tienen más posibilidad de desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Personas en estado de embarazo, personas que viven con obesidad, personas adultas mayores y personas que viven con diabetes mellitus. También con hipertensión arterial, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y personas con asma. Personas con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, personas con insuficiencia renal o crónica, personas que viven con enfermedades que requieren tratamiento con inmunosupresión, personas que viven con VIH o SIDA y personas que tienen cáncer en tratamiento. Dice lo siguiente, para el personal docente directivo y de apoyo y asistencia a la educación al regreso de las actividades presenciales será posterior a los 14 días de su vacunación. Esto ya pasó. Todo el personal educativo fue vacunado en mayo. Entonces, bueno, ya pasaron más de 14 días, pasaron meses, ¿ok? Sin embargo, aún y cuando ya estés vacunado, todavía te puedes contagiar. Hay que tener mucho cuidado, hay que mantener sana distancia y hay que tomar en cuenta todas estas medidas que te estoy comentando para evitar contagios. Vámonos con la cuarta intervención. Cubreboca obligatorio. ¿Ok? Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubreboca desde el ingreso al inmueble y hasta salir del mismo. Deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene recomendadas y usarlo de manera correcta. Esta medida no es aplicable para menores de 6 años de edad. Sin embargo, aquí hay una contradicción. Te voy a decir por qué. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC realizaron un estudio y te voy a mostrar. Dice lo siguiente. ¿Quiénes deberían o no deberían usar mascarillas? Se refieren al cubreboca. Si tiene 2 años de edad o más. Si tiene 2 años de edad o más. Deben usar mascarillas. ¿Ok? En cualquier momento que se encuentren en un lugar público, etc. ¿Ok? Pero quiero señalar esto de los 2 años porque en el documento que estamos analizando establece que de 6 años. Y eso es falso. O sea, es totalmente falso. Entonces, aquí dice, mira. Las siguientes categorías de personas están exentas del requisito de usar mascarillas. Fíjate quién es. Un niño menor de 2 años de edad. Menor de 2 años de edad. ¿Ok? Entonces, hay que hacer caso a esto porque si deben usar a partir de 2 años en adelante deben usar cubreboca. Ahora bien. ¿Quieres saber cómo hacer un cubreboca? En la página 48 de este documento que estamos analizando tienes una guía para saber cómo realizar un cubreboca casero. Ahora bien. El cubreboca con válvulas de respiración o ventilación no está permitido. Ya que el orificio presenta en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Entonces, cubreboca con respiración o ventilación o con válvulas de respiración o ventilación no está permitido. No se debe sustituir el cubreboca por la careta. Es decir, si quieres usar careta tienes que usar cubreboca. O sea, no se puede sustituir protectores faciales o lentes protectores ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que lo rodean. Entonces, si quieres usar careta tienes que usar forzosamente cubreboca. Quinta intervención. Sana distancia. Una de las medidas básicas para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana distancia entre las personas. Es recomendable que en lo posible se involucre la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de las acciones que se pretendan implementar en la escuela y en el salón de clases para mantener la sana distancia. Ahora bien, lo que te sugieren es habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones de personas en entradas y salidas del plantel educativo. Pero, te reitero, si eres alumno o también padre de familia tienes que respetar las entradas en las que te indiquen en las que puedes acceder. No vas a poder acceder en todas las entradas porque entonces sería un caos. Va a haber seguramente una distribución de las personas en las que encuentren las escuelas con diferentes entradas. Te van a indicar por qué acceso puedes ingresar a la institución. Reorganizar el salón de clases colocando los asientos de las alumnas y los alumnos a una distancia de 1.5 metros hacia sus cuatro lados. Esto debe preverse también en los espacios destinados para el personal docente y administrativo de la escuela. Entonces, no puedes tener a todos los alumnos, tienes que distribuirlos dependiendo del tamaño de tu salón, por supuesto, para que respetes esta sana distancia de 1.5 metros. maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón de clases de cada más o menos 50 minutos. En el caso de que el mantenimiento de la sana distancia según el número de integrantes del grupo haga necesario alternar días de asistencia, podrá explorarse una de las siguientes opciones. En caso de que tu grupo sea muy numeroso, primero, se podría convocar a las alumnas y los alumnos de acuerdo a su apellido. Esa es una opción, ¿ok? A efecto de facilitar la organización familiar como se muestra en el cuadro siguiente. Esta es una propuesta solamente, lunes y miércoles estudiantes con la inicial del apellido paterno de la A a la M, martes y jueves estudiantes con inicial de apellido paterno de la N a la Z y el viernes alternar una semana a los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles y la siguiente semana a las y los estudiantes que asistieron el martes y viernes. Es una propuesta, tú la tomas o la modificas. En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización podría ser la asistencia por semana según la inicial de apellido paterno. De la A a la M podrían asistir la semana 1 y el otro grupo de estudiantes en la semana 2 a fin de que todo el alumnado participe en las actividades de las diferentes asignaturas. Otra opción en el caso de secundaria es la asistencia en semanas dinámicas con base en 2 semanas 3 días de la primera semana y 2 días de la segunda semana asistirá la primera sección del grupo. La segunda sección trabajará 2 días de la primera semana y 3 días de la segunda semana. Estas son propuestas al final del día tú organizas tu grupo cómo se te facilita el trabajo y siempre manteniendo esta sana distancia. Las escuelas con matrícula pequeña como las unitarias ofrecerán diariamente el servicio educativo al total de las niñas niños y adolescentes siempre que se garantice la sana distancia. Evitar aglomeraciones en el inicio y el fin de la jornada en el recreo o receso escolar entre otros. Ahora bien independientemente de cómo organizes tu salón de clases garantiza que todo el alumnado cuente con el mismo tiempo total de estudio. Sexta intervención optimizar el uso de espacios abiertos. Dice lo siguiente señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. Seguramente en tu escuela ya está señalizado el tránsito por dónde vas a subir a tu salón o por dónde vas a regresar. En dónde te vas a detener para poder permitir el acceso a las aulas o si es un espacio un pasillo muy reducido cómo vas a hacer para transitar esperar que pase uno y regresar el otro. Entonces toma mucho en cuenta estos señalamientos para que evites aglomeraciones. Bien ante la falta de espacios procurar acondicionar instalaciones temporales por ejemplo espacios de juego techados. en las sesiones de educación física se recomienda realizar el lavado de manos antes y después de las actividades anexo 2 técnica de lavado de manos evitar el contacto físico entre niñas niñas adolescentes siempre procurando guardar la sana distancia realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y paulatinamente incorporar aquellas en las que interactúen en pequeños grupos manteniendo siempre la sana distancia por ejemplo retos motores recorridos motrices circuitos de acción motriz entre otros séptima intervención suspensión de ceremonias o reuniones se suspenden las ceremonias o reuniones escolares y formaciones de las y los alumnos las reuniones que se consideran necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas que requieran la participación de las madres padres de familia o tutores con el personal docente de carácter informativo o de toma de decisiones podrán realizarse de manera presencial con un número reducido de participantes en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia así mismo podrán utilizarse los medios de comunicación disponible te sugiero que lo hagas utilizando cualquier plataforma de comunicación puedes usar whatsapp puedes usar zoom puedes usar google meet no sé utiliza cualquier plataforma que te permita comunicarte con los papás tener esta comunicación directa pero que no lo cites a la escuela es una sugerencia tú tomas tu determinación octava intervención detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en alumnos personal directivo docente administrativo o de apoyo y asistencia a la educación del plantel y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar se establece el siguiente esquema bien escenario 1 sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19 en la escuela no hay nada que hacer escenario 2 ante casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 en la escuela pon atención a esto lo que tienes que hacer es notificar a tu autoridad educativa y a tu autoridad sanitaria y dice aquí debido a que el personal docente que atiende ese grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde no requerirá de aislamiento solo debe estar atento a los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con el alumno o docente sospechoso si presenta síntomas sí deberán aislarse en su domicilio y bueno en ambos casos lavado de manos uso de cubrebocas limpieza individual y diaria de pupitres antes de iniciar actividades limpieza del salón y de la escuela en ambos casos en ambos escenarios sana distancia de metro y medio igual en ambos escenarios filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases novena intervención apoyo socioemocional para docentes y alumnos en el regreso a clases es de vital importancia cuidar la salud mental de niñas niños y adolescentes así como del personal de la escuela fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado en este sentido se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clases ambientes de escucha apertura para la identificación y expresión de emociones tanto de adultos como de niños a niños y adolescentes como una condición de base para avanzar en los aprendizajes habrá alumnos que necesitarán ayuda para sobrellevar el estrés generado por la epidemia y estar preparados para el aprendizaje así como para mejorar su desempeño para ello el personal docente podrá consultar el fichero cuidar de otros es cuidar de sí mismo herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia que incluye actividades breves para niñas niños y adolescentes que aprendan a encontrar la propia calma a reconocerse a sí mismos y a generar vínculos afectivos seguros el fichero está disponible en el siguiente enlace te lo voy a mostrar mira aquí está el fichero cuidar de otros es cuidar de sí mismos solamente te lo voy a mostrar vamos a hacer otro video le tenemos que dedicar un video especial a este documento son 69 páginas para poder brindar ayuda a estudiantes y por supuesto a maestros herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia y mira herramientas para el colectivo hacia la propia calma dice aquí yo creo que tenemos que hacer un video especial para que este documento lo podamos lo podamos analizar ok en los zapatos del otro es decir hay estos ficheros tienen actividades importantes que se tienen que realizar te lo voy a dejar en la descripción te voy a dejar este documento en la descripción del video para que lo puedas descargar de la descripción de la descripción Es importante que la escuela y las madres, padres de familia o tutores trabajen de manera conjunta y para ello se recomienda promover que tanto familias como el personal docente hablen con las niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones para poder generar un ambiente de confianza. Esto puede lograrse reconociendo que es normal haber experimentado durante la emergencia emociones como miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, miedo a que las madres, padres de familia, tutores y cuidadores se enfermen, ansiedad de separarse de las figuras principales. Se recomienda favorecer la expresión de emociones mediante preguntas técnicas y juegos que permitan la búsqueda intencionada de malestares emocionales con respecto a lo que experimentaron en el confinamiento y cómo éstas han ido modificándose hasta el momento actual. Y te proponen lo siguiente, en preescolar, en primaria y en secundaria, por ejemplo, en preescolar, mediante el juego o el dibujo, promover que sus alumnas y alumnos expresen emociones y miedos y también preocupaciones. Invitar a sus alumnas, esto es en primaria, y alumnos a expresar las experiencias que vivieron durante la emergencia para fomentar el respeto y la tolerancia entre ellos. Y en secundaria, los adolescentes pueden tener mayor dificultad para expresar en el grupo las emociones que experimentaron durante la emergencia, por lo que se sugieren actividades individuales de reflexión. Ahora bien, es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, pero si posteriormente a esto los síntomas emocionales no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y los cambios en la conducta persisten, es recomendable acudir a valoración a la institución de salud mental y adicciones indicadas. Mira, en la descripción del video te voy a dejar este documento para que lo puedas descargar y lo puedas analizar con más calma. Ya analizamos las nueve intervenciones, creo que fue suficiente este video, no lo quiero alargar tanto, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic y en Facebook como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios, no olvides compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.